Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adri del Rocío, soy pintora mexicana de Guadalajara. Y este mural, bueno, la inspiración nace en este proyecto que tiene la CFE de Energías Limpias, que se me hizo muy interesante y muy necesario para todos nosotros y las futuras generaciones. El mensaje que quiero transmitir con este mural es poner nuestro granito de arena en pro del planeta, voltear un poco a las energías limpias, de vital importancia para todos nosotros la electricidad. Entonces también saber aprovecharla y cuidarla. Me encanta la idea de que CFE se está renovando, se está mejorando. Creo que todas las empresas tienen esa responsabilidad porque solo tenemos un planeta, entonces estoy muy contenta de que esta empresa mexicana, tan importante para todos nosotros, está haciendo estos grandes cambios.